qué sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción en otro episodio más por mi canal de youtube es el servidor sms snipes como todos me conocen para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbete y prende la campanita de notificaciones vieron el título muchachos vamos a estar reaccionando a para voy vamos a estar reaccionando cómo anda jugando para voy en la piel si depende jd de su jugador estrella para llevar el equipo a la victoria porque en verdad en verdad lo estoy viendo que esta semana está yendo bien y por eso que estoy reaccionando a esto esto es literalmente la piel pero me habían dicho como que le fue bien no en este primer día o segundo día de piel así que vamos a estar viendo eso perspectiva de para voy en la piel hoy no lo vamos a estar viendo completo voy a estar dando el skip obvio ahí tenemos a la bestia encarnada no 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 pero de buscar ya que la buscar ya que anda por ahí los ejercicios que él hace para los dejo loco mire mire esta es su rutina de práctica 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 fin a dormir suelto pongo y ahí está pensando como que vean acá la verdad donde que se pueda dormir ahí voy perre de mañana donde viene a veces nada lo que venimos aunque aquí tenemos pelea empainan siempre están peleando empainan cuando se tienen cuando la cuando juegan sanhoc pero esto no es painan loco se tiraron en un en un diferente spot para ellos poder hacer este tipo de cosas yo creo que ellos tienen aún a una persona expecteando en en el torneo no y diciéndole no este mando tiene que especial a para hoy para los vídeos youtube me imagino yo bueno vamos a buscar carne entonces tú crees lo imagínate esa gente yo creo que son los últimos que piensan yo creo que nosotros somos más débiles con el saludo pero los chinos yo no creo que piensen tanto en eso sí yo no sé yo no soy chino no puedo pensar así oye buena la de esto buena buena coño pero como lo supo como supo que estuvo ahí le queda uno y bueno y ya lo sé minskr para el frente también que va loco ese otro ese otro que no coge esa a ver aquí en la rotación ok tiene otra pelea por aquí vamos a ver es contra tjb no sé si va a comenzar esta pelea madre para el frente de una vez no vamos a perder tiempo o que se le pegaron si va a pasar esto aquí vamos a ver estamos viendo a minskr uno una de las bestias ahora mismo en pez loco de verdad es la que siempre está en top con los kills no importa la semana o si pero esto fue el primer día entonces en el primer día hicieron 80 y tanto y pico de puntos pero como vas a decir eso si china tiene la población más grande del mundo ellos se reproducen como moscas no había pensado en eso no había pensado en eso loco te lo juro que no a ver si se hubiese quedado mirando a ver consigue su kill y él lo tumba la OTJB tiene uno al piso en Minsk R miren esto es importante aquí nos vamos a fijar si por la caída de Minsk R el equipo como que se desguabina como que ya no pueden hacer nada son ñoco nadie está planeando ya revivir a Minsk ahora mismo tenemos demasiada gente olvídense de él enfuquémonos a ver para qué le sirve esto ahora tienen dos al piso ese record de Paraboy no, sí, velo esa baila se le mueve carajo, pila digo, he visto mejores he visto mejores records a ver creo que Minsk llega para que lo puedan revivir esto se vuelve ahí un 4-2-4 pero yo creo que le van a tirar una granada aquí para mover vieron el vehículo están tirando para otro lado se salvó se salvó en esta le está cuidando la espalda ahora mismo pero cuando él salga de aquí yo creo que lo van a ver a él de espalda o el mismo RSG se lo van a ver ojo ojo con la de esto ojo de espalda loco moloto está tirando de todo loco está tirando de todo lo jodieron de espalda se lo dije F pelea fuera de zona y le hicieron un maldito sándwich aquí bueno ahí vimos que bueno fue un equipo trataron de parar a sus jugadores pero no le funcionó así que vamos para la próxima vamos ahora para el ángulo están en rotación los muchachos vamos a ver cuando lleguen aquí a la pelea ya para voy a tapar lobby cómo fue que perdió la vida para voy entonces en rotación uy sí yo creo que se lo lambió Tete loco creo que se lo lambió Jesús Manuel Díaz gracias por ese live no ellos siguieron sí lo agarraron de arriba loco mira un sándwich pero se lo han bien aquí yo no creo que en esta partida ya yo hagan mucho o sí vamos a ver finales de partida a ver si están vivos todavía nope seguimos cuál es la próxima tenemos otra verá gol desde lejos como guiablo estaba disparando ahí acostado what the fuck le dieron skip fue yo creo a este video vamos para la próxima a ver ok esta partida esta partida promete esta partida promete porque literalmente quedan nueve la zona número 6 ah pero que guapo parece que fue el de la iniciativa para ir a puchar aquí esta pelea entre ST contra TT está bueno eso si así es que lo están pensando hacer ojo como está cayendo ST van a esperar que esta pelea termine para ellos poder entonces esperarlos ahí meterse tienen 8 segundos para salir porque la zona lo va a matar viene la de esto ese bracito como que necesita más carne de que no lleve la granada no dale más carne ese tipo está el ñoco está flojo está flojo ojo tiró una molota fue algo oh su compañero están disparándole ojo pero como diablo viró así la mira viró la miren como viró la mira loco y lo vio de una ok ok wow y tú oye tenían un jugador solamente esperándolo a ellos en la zona y se duele como que venga venga muchachos que no van a caer wow y justamente yo diciendo eso que van a caer ahí viene miren no puede tirarse va corriendo lo agarran de espalda porque que cuñazo él hacía ahí loco esa es mi pregunta ahí lo van a poder parar pero será que LGD aprovecha esa oportunidad y lo puchea y este man que no está mirando ni para la ventana no sabe si lo pueden ver por ahí un ángulo o lo que sea vamos a ver comenzaron a negociar comenzaron a negociar no sabe qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando bueno por lo que veo esta partida es para ellos ganarlo a ver no 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 un 3 versus 3 versus 3 versus 1 ok está complicado está complicada la cosa se van se van a mover porque se dan cuenta de que están ojo vamos a ver vamos a ver para que siga piqueando hoy le tumbaron al parado y lo rematan lo rematan pero lo mataron no sé qué clase de rotación fue esta para que se metieron para acá pero ahora la ventaja la tiene el equipo de LGD un equipo tan peligroso como ese ahora tiene la ventaja qué van a hacer vamos a darle para adelante porque todo va a durar esta pelea va a durar en pasar se está moviendo aquí JDE será que van a pelear contra el equipo de Tech no eran cuatro ahora son tres ok ya entiendo vamos a ver están forzando ahora mismo la pelea se van a meter en un sándwich que yo no creo que le conviene en esta pelea contra Tech ahora mismo teniendo a a a LGD manito pero es que no le dan chance a estos tigres te pasan por al lado y te tumban otro al piso prefire se va ay el toto suki oh LGD loco se lo dije que era un sándwich era un sándwich que estaban metidos ahí loco vamos a ver espérate y este push oh el tabajito de vida puchea uno de Tech el uno versus uno le están ayudando bien le están eliminando uno por uno obviamente que estos son uno de los errores más grandes que cometen los equipos al final esta zona es bueno que tú tengas como que un jugador que le agarre por el lado pero ya después tú tienes que tener los otros como que pegaditos para que te ayuden porque coño te vienen dos tigres para arriba le pasan a uno por arriba le queda uno solo está en el humo está calentando granada no lo pueden pegar no lo pueden ver remataron a uno para que no dé info y bueno y se acaba la partida está bien seguimos con el ángel ahora ahora voy a ver peleita por aquí no parece que esta partida fue bien aburrida loco porque no hubo no pelearon para nada ellos uno dos tres cuatro cinco andan en la posición número quinta ok y ellos terminaron creo que en primer lugar el mismo primer día a ver vamos a ver para voy pichando él lleva varias kills en el primer día creo que se hizo algunas veintipico de kills así que no sé como carajos la hizo porque por lo que voy yo contando yo creo que en total lleva como algunas cinco siete por ahí van a loco pero miren esto miren esto miren esto ellos no lo saben obvio quizás están escuchando los tiros de aquí allá de aquí allá y ellos van a buscar información van a tratar de matarse los cuerpitos que vean por ahí para bueno en las cuatro los cuatro puntos para robarse las kills pero ellos no se fijan de que aquí hay tres equipos ellos no se fijan de que aquí hay tres equipos que le tumban uno y ahí comenzó la verdadera revolución de los chinos en la pel déjame ver está enfocado aquí en este ahí vio el primero no se lo llevó hoy se lo llevó él ok bien 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 una kill van eliminando equipo por equipo ahora está hoy para que no se ha averiguado qué fue lo que dijo opa ahí le escuchó tete y ahora o no tete está loco para que ustedes vean que no hay respeto tete le está escuchando a un equipo al frente de jd diciéndole loco que tenemos que pelear con estos tigres porque no vamos a poder salir de aquí mira que rápido ok se roban el primero vienen con granada vienen con todo loco uy la revolución comenzó vamos a escuchar vamos a escuchar se metieron esta gente oye sin miedo al éxito loco sin miedo al éxito montate montate para mira salió uno herido ya salió uno herido queda un jugador de tex tienen que meterse sí o sí loco tienen que meterse si los cuatro y arrasar con todo el mundo matase a todo el mundazo ahí porque van miren eso ojo cuidado con ese jugador de tex que creo que se lo llegó a todos no para voy para voy con la granada remató ahí y se llevó a los últimos pero ahora le viene escuchando tc vamos a ver para voy que tú vas a hacer mi loco bueno curate porque curate curate ok se fue ustedes no querían su problema loco ustedes no querían su problema nosotros andamos on file vamos a ver se mataron a otro MissKR porque se mató a Yasuki de tex quedan siete equipos para voy en movimiento están escuchando los disparos van a aprovechar se van a quedar por ahí no mames oh le llegó uno le llegó uno está atropellando gente están haciendo kills están haciendo kills que es lo importante KSG le queda un jugador creo sí sí le queda un jugador y el otro está en el piso TJB tiene dos toma por averiguado en el Coscori mi loco ok con un poquito de ayuda fue con un poquito de ayuda pero lo tumbó como quiera tres kills para Paraguay tres kills para uno de sus compañeros y dos para MissKR vamos a ver esta partida yo creo que es la que le ayuda para subirse al primer lugar porque ya LGD está muerto AZ está muerto TEC está muerto y RSG también así que esta partida le va a ayudar a ellos a subir al primer lugar vamos a ver viene la Moloto bien cuatro kills ok 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 otro no ya llegó a decir le quedan cuatro equipos le están tirando desde lejos va a poder parar ya su compañero le dice ven hoy yo creo que yo creo que va a agarrar el carro y se va ahí loco tiamba y loco tiamba y cuatro ames están tan cerca pero no pelean que lo que es Juan FPS no estamos jugando ahora mismo estamos reaccionando estamos reaccionando quedan cuatro equipos con vida a ver 4F4M ay no pero es que hacen aquí loco ojo 4F4M contra TC eso que tiamba ya se fue para el lobby ojo miren esto miren esto como agarró a 4F4M la violada del año en vez de la violada del año fue la violada del año loco lo agarraron ahí bajando doble sudo aquí que vamos a ver que loco en Tokio este es el dúo de JD guapa lobby Dios este pan es duro pero para ser el uno versus dos ahora mismo es PM PL regional o mundial como si brother no esta es la PL no la no la PM CL GG hablamos ahorita esa 6 kills de Paraguay le ayudó bastante al equipo en verdad el toto ok mira males y tu dije que ese rico no sirve pero loco ellos estaban ahí estaban ahí mismo eso fue bastante cerca no vamos a ver rico tú sabes es un máximo esplendor pero en Sanhuk ahí si lo vimos son las finales no este apenas fue el primer día de la PEL bro de la sexta semana ya ahí vemos como ellos tienen el primer lugar esta mañana apenas fue el segundo mañana viene siendo la final hoy papá vamos a ver esta pelea vamos a ver esta pelea tiene tres kills pero como tiene tres kilos de tigre ok hoy contrata ese vean vamos a ver esto miren esto miren esto ok ok ahora si me cayó la maldita boca loco con una por una por seis al tres a esa distancia tú mataste un carro movimientos un buggy ok ok va el primero vamos a escuchar van a escuchar vamos a ver como diablo se montó tan rápido en ese carro loco bueno le van a push ellos vieron que le tumbaron dos jugadores le pararon uno y le remataron otro el toto vio en el piso ok 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 opa el hueso pero así fue que se hizo la 3 kill el hueso mi loco vamos a ver ahora si el eje va a pelear con estos tigres quieren coger el primer lugar otra vez no se lo recomiendo porque que para voy and down fire and on fire no van a pelear loco la pos rodeados están completamente rodeados de ahí no van a poder salir lo acaban de enjaular a los chicos de jd esto dice peligro peligro se van no no lo están viendo se van a ir no mames wow no lo vio nadie bro no lo vio nadie le están tirando ahora los chicos de ST de lejos se meten a una casita aquí que bueno van a perder los carros obviamente el eje de lo va haber de espaldas o se van a quedar spliteados van a pelear aquellos no ya ahí vienen ok no aquí no va pasar nada le tumbaron un carro creo uy no loco el rico el de para voy está mortal en verdad en verdad está bueno pero y por qué se vio así en san jocorita loco quizás no lo había puesto era por 6 yo creo y no lo no lo había bajado el de esto seguimos quedan 11 equipos uy lo quemaron se remató uno explotó uno buena buena estas son como que peleas de lejos esto es lo que estamos viendo ahora mismo a ver coño oh van a pucha van a pucha un top 5 hay la granada hay desde lejos hay de lejos viene la granada de este tigre está en peligro el dos para el piso ni osama vilada en su tiempo mi loco bueno se fue jd eliminado vamos a vete vamos a vete final porque coño como lo eliminaron ahí imagínate vamos a adelante ok este está siendo tumbado será que usted aprovecha esa oportunidad saludos de colombia andrés arisa saludito manito como como tú como tú te cogí una posición aquí loco que es para ganar la partida así es que la zona la sierra ahí o es que la última ya aquí ya está final está el final suki viene con una granada pero mortal loco en el koskori fuap no pero se tuvo no se lo voy a negar se tuvo que dar ahí ahora si te están viendo mi loco tuviste que quedarte ahí hubiese hecho más hubiese hecho más si te quedas ahí ajá y ahora y ahora se agarra el último ok es que esa posición que cogieron era para ganar la partida loco queda otro miramar más veamos cómo termina esto y revinlu gracias por eso la hay manito ni cuánto tiempo que no te veía en directo loco es que ustedes no salen de facebook bro yo sigo subiendo contenido en youtube siempre se lo he dicho siempre se lo he dicho llevaba una kill como hizo esa kill ah pero fue cuando cayó que hizo la kill ah le pasó por arriba a uno eso es lo único que me lleva me llega a la cabeza porque cómo mató a ese oh espérate por aquí fue oh de tiempo miren esto miren esto loco a este tipo no le pueden pasar por al lado de un carro oíste no importa qué arma tenga en la mano a Paraboy no se le puede pasar por al lado de un carro porque es que te va te va te va a mandar para el lobby seguimos como diablo oh eso fue yo creo que fue de lejos vamos a ver si una pelea de lejos se robó quizás una kill dos kills pasó 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 ya tiene dos kills ya creo que se la dieron la otra kill ahí tiene tres qué pasó cómo la hizo oh no lo mostraron pero con una arma mató a otro yo sandrita gracias por ese like vamos a moverlo no ha pasado nada absolutamente nada cuatro kills yo creo te lo juro que esas cuatro kills es más de este lejos y el que vimos al principio de carro no hemos visto yo creo que peleas él ahí o el equipo peleándose contra otro equipo pero si lo que estamos viendo es un top 6 vamos a dejarlo aquí a ver qué pasa esta es la última como quiera después de aquí vamos a ver William sigues por ahí bro vete entrando al disco luego ir para allá después de aquí vamos a ver cómo terminó la PMSL de no dije de PMSL pero creo que si PMSL STA algo así ahí es que está el equipo de Falcon el equipo de Stewards el equipo de MV4 que fueron los que quedaron campeones quiero ver cómo terminó ese último día ahí le llegaron a con lo vieron no sabe no sabe loco para que ustedes vean no pero eso fue una ayuda con ayuda a ver para voy a ser el primero que llega aquí a zona si aquí sigo dale dale vete entrando al disco vamos para allá p-m-s-l-c-s-a c-s-a 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 creo que es centro centro algo eh centro sudamérica centro sudamérica centro de sudamérica what the fuck yes tú dime para yo no por un huevo cómo es que se dice el nombre así completo no abreviado bueno cogieron posición será que será que la ganan esta será que la ganan vamos a darle para adelante quedan tres equipos y obvio que van a pelear contra TJB y después le viene RW por la espalda porque yo tengo que predecir la vaina y mucho coño si no hubiésemos quedado ahí esperando no vemos este final hoy bueno ahora sí le llegó uno solo le van a puchar a este que está solo pero no te vayas mi loco ay 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 agárralo de espalda ayúdalo huepa que ayuda que coño vámonos coño el uno versus uno sin ayuda eh sin ayuda cinco kill en esta el tata el hueso viene la granada se jodió cae uno aquí cae uno sí porque sí y yo estaba diciendo ahorita que le hace falta carne otra ojo va pujando ahí lo vio se va afuera uuuu 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 loco fuera perdiendo vida se los lambió a los dos uuuu el hueso compadre te estoy quedando un fail di que tiene un humo tiene un humo uuuu gracias a dios que se movió gracias a dios que se movió porque ahí se lo iban a llevar parando a mis kr otra vez un dos versus dos tumbaron a uno vamos a ver escuché 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 es que ellos saben que está en esa un compán diferente está en la casa diferente el que queda suelto perso uno le están tirando un humito ahí que él está tratando de cruzar obviamente que no va a poder se quedó ahí al último del humito a ver si podía hacer algo su compañero es que no va a poder si ellos ven que él sale de esa casa a tratar de parar a su compañero se va a joder pero loco para voy acaba de jugar esta esta partida como un como un galo como un dios hey como así hey como así hay la de esto no me diga una molotov pero cayó afuera bro un humo ah le tiraron el humo a la ventana para ellos poder moverse loco que inteligente esa jugada bro uy ojo con esa granada que ese man casi se la hace ojo le pegó que es lo que está diciendo corre corre que va a salir por aquí y bueno GG ojo ojo hey vamos 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 hágame reverencia hijo de su maldita la gana con 6 hizo 7 ese tigre hizo 7 7 kills y el primer día de la pel termina con los muchachos de JD en primer lugar loco en primer lugar la gana con cuántos puntos fue mira llevaba 7 kills ya 66 66 puntos maestra kill y la con la que ganan creo que hacen no lo muestran de una vez si 77 puntos loco así terminan el primer día de la sexta semana de la pel por lástima yo he estado viendo vi el segundo día y ya lo quitaron del primer lugar pero vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa mi gente hasta ahí hasta reír de reacción si le gustó nos vemos en la próxima se me cuida mucho que mi Dios me lo bendiga peace out me lo bendiga